La frontera, Falcón, Suya, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, viene haciendo una revisión de la curva de la violencia en estos estrados. El registro de homicidios contabiliza un aumento comparado con el mes inmediatamente anterior. 99 homicidios se contabilizaron en comparación a 80 que se habían registrado en estos 6 estados fronterizos en el mes de marzo. En el caso de los desaparecidos, el aumento fue de 55 personas, un total de 111% de aumento. Y en el caso de los enfrentamientos armados, 28 enfrentamientos armados se registraron en estos estados fronterizos. Queremos manifestar nuestra preocupación por dos elementos que emergen como impulsadores de la violencia en la frontera. Uno, el estado a través del cuerpo de exterminio, las FAES, quienes han venido recrudeciendo las ejecuciones extrajudiciales en estas entidades, donde pareciera que ahora no solo cambiándose el nombre de este organismo, sino las acciones mucho más perversas y mucho más beligerantes contra la dignidad humana. Razón por la cual, desde nuestra organización, estamos elevando a instancias nacionales e internacionales nuestras preocupaciones por el aumento indiscriminado de la violencia en la región fronteriza. Pero también, debo señalar que ha sido el epicentro de la opinión pública local, nacional e internacional, el conflicto en el estado Apure y la perversidad con la que ha venido actuando el Frente Décimo de la FARC, dejando importantes bajas en el sector militar, que nos solidarizamos con las familias que hoy sufren esta situación. El primer estado violento de la frontera se impone el estado Zulia con 37 homicidios. El segundo estado, el estado Bolívar, entidad que por la disputa del control de las minas termina siendo uno de los más violentos también del país. Y el tercer lugar, sin duda alguna, el estado Apure.